¡Oh! ¡Wow! ¡Adrián, mira! ¡Un león de verdad! Espera, ¿qué estás haciendo? ¡No lo toques! ¡Es un depredador! ¡Es solo un gatito grande, ¿verdad? ¡Qué dientes! Hay zanahorias, repollo y berenjenas. ¡Zanahorias para los ciervos! ¡Es tan divertido! ¡Voy al hipopótamo! ¡Buen provecho! ¡Lo siento, amigo! ¡No tenemos carne! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aléjate un poco! ¡No está de buen humor! ¡Siento ira! ¡Vuela, mi mariposa! ¡Ve a poseerlo! ¡Perfecto! ¡Tráeme los Miraculos de Ladybug y Cat Noir! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡En había nadie entender! ¡Ya te acerques! ¡vietos! ¡ CRU intention! ¡Vuelvo! ¡Oh no! ¡Edrian! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ja! ¡Congelamos! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Venga, venga! ¡Ven aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Lady Bug! ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué has llegado tan tarde? He estado tratando de meterlo en la jaula. ¡Hay mucho tráfico! Solo esto nos faltaba. ¡Sube al castillo! ¡Voy! ¡Tráelo aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Más fácil decirlo que hacerlo! ¡Usa tus poderes! ¡Lucky Charm! ¿Pollo? ¿Qué hago con él? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Cat Noir! ¡Cierra la puerta! ¡Ya! ¡Lo hemos hecho! ¡Ahora es mi turno! ¡Cataclismo! ¡Ya no habrá más problemas contigo, Akuma! ¡Buena, pequeña mariposa! ¡Buen trabajo! ¡Miraculous Ladybug! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Ahora son animales normales! ¡Tranquilo! ¡Tengo algo para ti aquí! ¡Bien hecho! ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Ain